Buenas tardes, aquí ChiGames en un nuevo vídeo de Elseworld en el servidor español y bueno, hoy voy a hacer algo diferente, ya sabéis que últimamente me está dando por hacer vídeos bizarros en Elseworld y esta vez voy a optar por hacer algo parecido a lo que hizo otro youtuber que una vez se dedicó a hacer un vídeo del cual se llamaba Megafonazo, el nombre de ese youtuber aparece al principio de este vídeo que es Enrique y consistía en pues mandar un megáfono a todo el servidor y esperar las reacciones de la gente y en este caso vais a ver lo que voy a hacer yo, voy a hacer un par de experimentos, en primer lugar vamos a mandar un mensaje a todo el servidor y en el cual, bueno lo vais a ver vosotros mismos, de hecho no voy a decir nada más, simplemente me voy a dedicar a escribir y a esperar las reacciones en silencio, va a ser un vídeo de estos en los que yo no voy a comentar nada, salvo lo que os estoy diciendo ahora, así que sin más a disfrutar de todo esto y a reírnos un poquito con las reacciones que espero que sean bastante divertidas, así que nada, vamos allá. Bueno, y añadir que veréis el poder del cash y el poder del amor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué hable así? ¡Parezco retrasado! ¡Suscríbete! Bueno, ya veis que la gente le hace más caso a los personajes chicas que a los chicos, lo cual no me sorprende más mínimo. Y ahora vamos con la prueba final. ¡Suscríbete! Espero que os haya gustado y nos vemos en siguientes vídeos en mi canal y también del sur. ¡Hasta otra compañeros!